Bueno, es parte de los operativos que venimos haciendo ya desde hace un año. Claro que ahora con la realidad, enfocado también en lo que es el dengue, en la prevención más que nada del dengue. Y lo que hacemos es dar servicios clínica médica, pediatría, odontología, obstetricia, vacunación, calendario nacional y COVID, y la vacuna antigripal. Y bueno, eso es acoplarle el tema del dengue para que la gente esté informada y sepa bien cuáles son las medidas de prevención. Y por otro lado, en el playón de la plaza también hay armado un operativo de atenciones. ¿De qué se trata? Sí, en realidad se ha acoplado parte de las diferentes secretarías de municipalidad donde se han acoplado a nuestro operativo y para que sea algo más completo para la comunidad. Bien. ¿Hasta qué horario van a estar hoy? Hoy creo que hasta las 13 horas y mañana también. Bien. Bueno, se recomienda a la gente que venga, ¿no? Se recomienda que venga la gente, que se haga atender. Que aproveche. Que aproveche. Que se pongan off también. También, que se pongan off, sí. Bien.